El organismo de investigación judicial de OSA requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en el siguiente video. El sujeto que se aprecia caminando con un bolso en la espalda por la carretera costanera en Bahía Ballena de Urbita, en OSA, es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar sobre los sospechosos o la moto es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio de WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.